En esta práctica vamos a hacer una animación de parpadeo y en esta animación de parpadeo nos va a surgir la necesidad de hacer repeticiones por un tiempo limitado y vamos a ver cómo podemos hacer eso con código y cómo utilizarlo en nuestros programas. Vamos allá. Esta es la animación sencilla de parpadeo que queremos hacer. Imaginemos que esto fuera un piloto de alarma que pudiéramos tener en un marcador, en un videojuego. Lo que queremos es que el piloto parpadee durante un tiempo, pero no siempre, solo por un tiempo determinado. En este caso, además, ese tiempo será que se repita 20 veces el parpadeo y que cuando termine el parpadeo debe de quedarse fijo en color rojo al final. Esto yo creo que más o menos sabemos hacerlo ya, así que vamos a abrir nuestro emulador y vamos a intentar hacerlo. Abro el depurador, vamos al depurador, ya sabemos, dirección 4000 de memoria, aquí y aquí, abrimos nuestra bocada de memoria y vamos a hacer para escribir bien nuestro programa. Empezamos con que esto tiene que ocurrir en la dirección C000 de memoria, los cuatro primeros píxeles. Bien, voy a meter esa dirección, pero la voy a meter en el registro HL utilizando la instrucción 21. De hecho, voy a poneros el depurador completo para que lo veáis aquí también. He metido en HL C000. Esto me permite utilizar ahora la instrucción 36. Con la instrucción 36 yo puedo meter un 0 en la posición en la que ahora mismo está HL. Si se ha ejecutado primero esta de aquí arriba, HL tendrá C000 y esto será lo mismo que meter un 0 en C000, que será la dirección que tendrá HL. Así es que a partir de ahora puedo utilizar la instrucción 36 para meter valores en C000 mientras no modifique HL. Bien, una vez ya he puesto un 0, que sería el color del fondo en los cuatro primeros píxeles, lo que voy a hacer es espérame un poco y para eso voy a meter mis HL 76. Meto unos cuantos 76 suficientes para llenar, por ejemplo, dos filas. Y una vez he llenado todo esto, voy a bajar más abajo para que se vea. Bien, ahí lo tenéis. Utilizo otra vez la instrucción 36 para en el siguiente fotograma meter los cuatro píxeles de color rojo. Así que pongo 36, FF. Y así, como veis, meto allí donde apunta HL, FF. Y como HL apuntará a C000, ahí es donde estaré metiendo mi FF. Bien, nuevamente vuelvo a rellenar con mis 76, que los puedo copiar y pegar. Meto un montón de 76. Y ahora lo último que necesito es que esto se repita. Yo ahora mismo la única forma que tengo de hacer que esto se repita es que desde esta posición el programa vuelva otra vez a esta posición de aquí, que es donde vuelve a ponerlo a cero otra vez, borra el fondo, para que repita otra vez borrar el fondo y volver a pintar, borrar el fondo y volver a pintar. Y para eso puedo utilizar la instrucción 18, que es lo que he estado utilizando hasta ahora. Con la instrucción 18 aquí tengo que poner un número que se le reste al PC y el PC estará en esta posición cuando se haga la resta y que me vuelva a dejar aquí, en 36. Vale, si tengo que poner un número, si pusiera FF sería menos uno y me dejaría aquí. FE sería menos dos y me dejaría aquí. FC menos tres me dejaría aquí. F0 en concreto sería menos dieciséis y me dejaría aquí arriba. Si voy de 16 en 16, con F0 voy aquí, con E0 que sería 32 me dejaría aquí, con D0 que sería 48 me dejaría aquí y con C0 me dejaría aquí. Así que para llegar aquí es uno más de C0, con lo cual C1. Así como habéis visto, visualmente he calculado en negativo, contando hacia atrás desde el 0, cuántos tengo que descontar para llegar a la posición que quiero. Y para comprobarlo es sencillo, esta posición de aquí es la 4003, porque esta es 4000, 1, 2, 3. Tengo que ver que aquí, en esta ventana de desensamblado, el salto me salga justo como veis a la 4003. Comprobado, funciona. Bien, pues ahora ya sabéis, tengo que poner el PC en 4000 y ejecutar mi programa. Y como veis, aquí tenemos nuestra animación parpadeando. Esto funciona, pero tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema que tenemos ahora mismo es que esto que hemos hecho no va a repetirse un número determinado de veces, que es lo que queremos, sino que se va a repetir para siempre. Tenemos esta estructura, que es que hemos puesto, dibujamos con 36FF, esperamos con nuestro 76, borramos con 3600 y volvemos a esperar. Y ahora lo que queremos es repetir. Y la forma en la que hemos hecho esto de repetir es provocando un salto. Es decir, se hace todo esto y cuando se llega aquí se vuelve a la primera de estas instrucciones, a 36, para que todo esto se repita. Pero lo que nosotros queremos de verdad no es repetir infinito. Lo que queremos es repetir, pero solo una cantidad concreta. ¿Y eso cómo se puede hacer? Necesitaríamos de alguna manera contar cuántas veces hemos hecho esto que hay aquí en medio. Y esto que hay aquí en medio, de hecho, lo voy a renombrar. Cosas que quiero repetir. ¿Por qué? Porque así no hay tanto detalle. En realidad cuando repita, puedo repetir lo que quiera. Solo tengo que saltar a esta posición, cambiarla para decir cuántas cosas quiero repetir. Así que esto que quiero repetir tiene que ser haciendo un salto, evidentemente, pero no tengo que hacer este salto siempre. Sino que debería hacerlo solo 20 veces en este caso. Y para eso tengo que contar. Tengo que decir, he saltado 1, he saltado 2, he saltado 3, he saltado 4, he saltado 20. Y además, en estos ordenadores es más fácil contar al revés. Contar cuántas veces me quedan. Me quedan 20, 19, 18. Y ir descontando hasta que me queden 0 veces por saltar y entonces ya dejo de saltar. Entonces necesito una cuenta. Necesito una forma de llevar la cuenta. Y necesito una forma de descontar. ¿Y cómo hago estas dos cosas? Muy fácil. Bueno, se me olvidaba, claro, evidentemente, que tengo que tener una forma de saltar si la cuenta ha terminado. Si la cuenta ha terminado salto y si no, ya no. Y continuaría mi programa por aquí abajo cuando se termine la cuenta. Para llevar la cuenta puedo utilizar cualquiera de los registros que he estado usando porque ahí puedo almacenar valores. En concreto, podría almacenar el 20 e ir descontando. Y por qué no, voy a almacenarlo en el registro A. Si utilizo la instrucción 3E, que ya conocemos, puedo almacenar en el registro A un valor. Y en concreto, el 14 en hexadecimal sería el 20 en decimal. Con eso ya tengo la cuenta. Ahora necesito una forma de descontar. Y para eso vamos a tener que ver una nueva instrucción que me permite restar 1 a un registro. En concreto, al registro A. La instrucción 3D. Con esta instrucción lo que hacemos es que restamos 1 al registro A, concretamente. Y a continuación necesito una forma de decir, bueno, he restado 1, se ha acabado. Si se ha acabado la cuenta, querrá decir que el registro A contiene un 0. Tendrá 14, 13, 12, 10, 0F, 0E, 0D, hasta que llegue a 0. Y en ese momento será cuando no debamos saltar. Pero en todos los momentos en los que no es 0, sí deberíamos saltar. Entonces me queda una última instrucción que es la instrucción 20. La instrucción 20 hace exactamente eso. Si lo que hemos hecho antes de la instrucción 20 da como resultado 0, esto no salta. Y si lo que hemos hecho antes da como resultado cualquier cosa que no sea 0, esto salta. Ahora ya tenemos un salto que no se va a producir siempre, sino que se va a producir la mayoría de las veces. Todas aquellas en las que lo que hayamos hecho antes de saltar no de 0. Así, si yo pongo un 14 y resto, dará 13. 13 no es 0, por tanto el salto se produce. Cuando vuelva a repetir esto, restaré, pero esta vez restaré a 13. Quedará en 12. 12 no es 0, por tanto se hará el salto. Y así lo estará haciendo hasta que lleguemos a 0, que es exactamente lo que queremos. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a nuestro emulador otra vez. Vamos al depurador. Y vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer quitando los 76 para que sea más fácil. Voy a ir aquí a 4000 y para que lo podamos trazar y ver. Voy a quitar todos los 76 de mi código. Voy a poner solo las instrucciones, aunque ya sabemos que esto iría tan rápido que no lo veríamos. Vamos a poner las instrucciones solo. Y aquí tenemos nuestro programa por ahora. Nuestro programa por ahora lo que está haciendo es meter C000 en HL y luego empezar. Pongo un 0 en C000, pongo F en C000 y salto hacia atrás, que aún no he recalculado el salto. Y ahora esto lo tengo que cambiar. Para cambiarlo, primero tengo que meter al principio la cuenta en A. Quiero meter al principio 3E14, que esto es la cuenta en A. Vuelvo a dejarlo como estaba. Y ahora tengo lo mismo, pero antes de empezar a escribir en pantalla, que es esto de aquí, justo antes he metido aquí el 14 en A, que recordemos 14 en esa decimal, es 20 en decimal. Ahora, cuando terminen mis dos instrucciones de cambiar la pantalla, lo que tengo que hacer es descontar de A. O sea, aquí quito esto y pongo un 3D, que es lo que decrementa el registro A. Como veis aquí, me sale ya la instrucción dec A, que es quitarle 1 a A. Y ahora me falta sustituir la instrucción 18 por 20, que veréis que 20 es JRNZ, o lo que es lo mismo, jam relative, saltar relativo, si no es 0 la operación anterior, que eso es lo que significa non 0 la operación anterior. Y ahora solo me queda calcular este C1 de aquí, para que el salto se produzca al sitio exacto. En este caso, tenemos que restar, como ya sabemos, estará aquí el PC, restar 1, FF, FE, FD, FC, FB, FA, y llegarnos hasta aquí, que sería F9, para ir a parar otra vez aquí a la 4005. Así que ponemos F9, y como veis, el salto sale a la 4005. De modo que esta parte de aquí es lo que se va a estar repitiendo todo el rato. Pondremos un 0, pondremos FF, decrementaremos A, saltaremos. Y luego añadimos, para que cuando esto no produzca salto, es decir, cuando se llegue a 0, la ejecución continúa por aquí, ahí pondremos nuestro bucle infinito, 18F, que ya conocemos. Bien, esto vamos a poner en 4000, y vamos a hacer una ejecución paso a paso, para comprobar que funciona como exactamente creemos. Pulso F8, y como veréis, ya tengo en HL, C000. A continuación, pulso F8, y se me ha metido en A, un 14, con el L de A, 14. Ahora meteré un 0, y me voy a ir aquí para que lo veáis. Aquí abajo, voy a poner la dirección C000, en la memoria de vídeo. Meto un 0 en la dirección C000, pero como hay un 0, se quedará igual. A continuación, meto FF en la dirección C000, recordemos que es la dirección que tiene HL. Pulso F8, y como veis, se ha metido un FF justo en la dirección que tiene HL. A continuación, decremento A. Miremos A. Tiene 14, le doy a decrementar, y ya tiene 13. Y por eso ahora, JRNZ dirá, la última operación ha dado no 0 como resultado. Efectivamente, lo que ha dado es 13, no es 0. Por tanto, hay que saltar aquí, a la 4005. Así que pulso F8, y como veréis, he vuelto a la 4005. Repito la operación. Meto un 0 a donde apunta HL, que sigue siendo C000, y por tanto, esto de aquí, cuando pulso F8, se convierte en 0. Meto un FF, decremento A, como veis. A ahora vale 12 en vez de 13. Sigue sin ser 0. Salto. Y esto se va a estar repitiendo, quito A, 11, 10, 3, 2, 1, y ojo, que ahora es cuando A vale 1. En este momento es cuando pulso, se me queda A en 0, y la instrucción de salto que decía, salta si la última operación no ha sido 0, ahora la última operación ha sido 0, y efectivamente el salto no se produce. Pasamos a la siguiente instrucción. Y con esto es con lo que hemos hecho, que efectivamente se repita 20 veces lo anterior. Así que ahora podemos volver a nuestro programa, a la dirección 4000, y completar el programa como corresponde. Vamos a completar el programa. Ya hemos puesto aquí solamente las dos instrucciones, estas que tenemos, que son de escribir. Ahora lo que hay que añadir es los bucles de espera en el medio. Así que corto esta parte, me la llevo aquí abajo de momento, aquí añado los 76, ahora añado la instrucción siguiente, que es para pintar, quito lo demás, meto los 76 para esperar, le voy a poner aquí 4 76 más, pero por completar. Y ahora coloco esto aquí, con un pequeño detalle importante, recordemos que este F9 que teníamos aquí, servía para saltar hacia atrás, en este caso 7 posiciones, simplemente porque habían 7 bytes. Pero ahora lo que hemos hecho requiere otro salto distinto. Cuando lleguemos aquí, tenemos que saltar de ahí hasta, ah perdón, que lo he metido mal, teníamos que saltar hasta aquí, pero fijaos, he metido un 76 donde no era, porque ahí tenía que haber un 0, 0. Así que corto, añado el 0, 0, pongo lo demás ahí, ahora sí, correcto, desde aquí hay que saltar aquí, que es justo donde ponemos el 36, 0, 0, donde ponemos el 0, 0 en pantalla. Todo esto es lo que hay que repetir 20 veces y esto de aquí hay que calcularlo. Así es que, como sabemos, después de esta operación el PC estará aquí y para saltar hacia atrás, esto de aquí sería F0, esto de aquí sería E0, esto D0, esto C0 y esto de aquí va a ser C1. Así es que, 20, C1 y esta posición para comprobarlo, si esta es 4000, aquí tenemos 4002, 4, 4005. Tenemos que comprobar que esto vaya a la 4005, así es que vamos a poner a la vista del depurador y aquí bajamos y vemos que va a la 4005, correcto. Así que ya tenemos nuestro programa y solamente tenemos que hacer lo que ya sabemos, ponerlo en 4000 y ejecutar, a ver qué es lo que sucede. Ahí tenemos parpadeando y, como veis, ha terminado de parpadear. Una vez se han acabado las 20 veces que habíamos puesto de parpadeo, de hecho, si pulsamos F7 para sacar el depurador, veréis que la ejecución se ha parado aquí, justo después de la instrucción de salto condicional que hemos puesto, porque ya A vale 0. Así es que, gracias a eso, podemos hacer exactamente lo que queríamos. Bien, recapitulando un poco, respecto a las instrucciones, hemos utilizado 3D como medio de restar al registro A, pero tenéis que tener en cuenta que podemos utilizar cualquier registro para hacer esta operación. No tiene por qué ser el registro A con el que hagamos la cuenta. Podemos utilizar B, C, D, E, H o L y todos ellos tienen sus instrucciones de decremento, de restar 1, que son estas que tenéis aquí. 25, 2D, 15, 1D, 05 y 0D. Con cada una de esas podéis restar a un registro y podéis utilizar, por tanto, cualquiera de estos registros como contador. Cualquiera de ellos sirve igual. Y la instrucción de salto será la misma, porque la instrucción de salto no depende del registro que uséis, sino de la operación que se haga justo antes de llamar a la instrucción 20, a la de salto. Eso nos dejaría, por ejemplo, que si queremos hacer lo mismo que hemos hecho antes con el registro B, solo tenemos que cargar 20 en B, en este caso esto serían 32, porque es hexadecimal. Con 0, 6, 20, cargamos en B un 20. Aquí tendríamos lo que fuera, está en gris, no le prestéis atención porque está puesto para rellenar. Lo que queremos repetir es esto de aquí. Y después de ejecutar lo que queremos repetir, decrementamos B, que es donde tenemos la cuenta ahora. Para eso utilizamos 0, 5, que decrementa B. Y a continuación la instrucción 20, que es saltar, si esto no es 0, a F3, que en este caso F3, como veis, es básicamente menos 13. ¿Menos 13 por qué? Porque si el PC está en esta posición, lo que tenemos que restar para llegar aquí es los 10 bytes que veis aquí, 5 y 5, 10, más estos 3, 13. F3 es menos 13. Y así es como podemos hacer repeticiones con cualquier registro. Lo mismo que aquí utilizo B, podemos utilizar C, H, L, el que nos convenga en cada caso, siempre y cuando la cuenta no vaya a verse alterada, porque si algo de lo que hay aquí modifica el registro B, pues entonces tendremos un problema, porque la cuenta no irá bien, perderemos la cuenta. Siempre que no sea ese caso, podéis utilizar el registro que queráis. Y en concreto, ahora que digo, el programa que tenemos todavía tiene un montón de cosas que ocupan mucho espacio y que se puede utilizar este esquema para que ocupen menos con repetición. En particular, el programa que acabamos de hacer, que ocupa bastante, se puede hacer en menos de 32 bytes, en dos filas de hexadecimal, menos de este espacio. Aquí en este espacio tiene que sobrar para poder hacer nuestro programa. ¿Creéis que podéis hacerlo? Seguro que sí. Echadle un vistazo al programa e intentad como práctica hacer este ejercicio, que el mismo programa ocupe menos de esas dos filas utilizando las repeticiones. Dadle caña y aprovechadlo en todos vuestros retos. Un saludo.